Muy al sur de nuestro planeta podemos ver escenas de otro entorno diferente, sin pueblos ni ciudades, sin vegetación, prácticamente todo el agua dulce del mundo está aquí, encerrada en gigantescas capas de hielo, con el clima más duro de todos, una tierra de hielo, nieve, glaciares, vientos helados y un frío intenso. Hoy te presentamos la Antártida. Antes de empezar, te invito a suscribirte al canal y activar la campanita para que puedas ver nuestros próximos videos. También puedes seguirnos en Facebook. Muy bien, comenzamos. Es el continente más austral de la Tierra, está situada completamente en el hemisferio sur, está rodeada por el océano Antártico, contiene el polo sur geográfico, por lo que de manera coloquial y por extensión también es conocida como el polo sur. Es el cuarto continente más grande después de Asia, América y África. En comparación con Oceanía, la Antártida es casi dos veces su tamaño. Alrededor del 98% de la Antártida está cubierta de hielo. Es el continente más frío, seco y ventoso, y tiene la altitud media más alta de todos los continentes. Geografía Además, en el territorio también existen algunos ríos y lagos, como el río Onyx, el más largo con 32 kilómetros, o el lago Bostock, descubierto bajo la base del mismo nombre, que se trata del más grande de los subglaciares, con 14.000 kilómetros cuadrados. De este último, se piensa que su cuerpo acuático se fue sellando durante los 500 o un millón de años. Pero un estudio publicado en 2006 teoriza que existen corrientes que mueven el líquido de un lago a otro. Existen al menos 70 lagos por todo el continente, aunque la cifra puede ser superior debido a que se estudia la posibilidad de que haya más bajo las capas de hielo. De hecho, la región contiene aproximadamente el 90% del hielo que hay en el mundo y en consecuencia el 70% de agua dulce. Por otro lado, el macizo Vinson se localiza en los montes Ellsworth, y es el punto más alto del territorio, ya que cuenta con una altitud de 4.892 metros. También existen más montañas, tanto en el continente como en las islas vecinas, como por ejemplo el Erebus en la isla del Ross, que es el volcán activo más austral. También existe otro volcán en la isla Decepción, muy reconocido, ya que en 1970 entró en una erupción muy violenta. Clima. La Antártida es más fría que el Ártico, por varios motivos. En primer lugar, muchas partes del continente se encuentran a más de 200 metros sobre el nivel del mar, por lo que la temperatura, al estar más altos en la tropósfera, desciende. Por otro lado, el polo norte está cubierto por el océano Ártico, cuyo calor relativo se transfiere a través de la banquiza e impide temperaturas en esta región que alcancen los extremos de la superficie antártica. Días y noches. En el polo sur geográfico, el día dura seis meses y la noche los otros seis meses. Esto se debe a que el eje de rotación de la Tierra está inclinado con respecto al plano de la órbita de la Tierra alrededor del Sol. Fauna. Algunas especies de animales marinos dependen directa o indirectamente del fitoplacton. Entre la vida marina antártica se incluyen pingüinos, ballenas azules, orcas, calamares. El pingüino emperador, de hecho, es el único pingüino que se alimenta en la Antártida durante el invierno. Por su parte, el pingüino de penacho amarillo tiene unas distintivas plumas alrededor de los ojos y es el más pequeño de todos los crestados. Otros pingüinos que obtienen alimento en el continente son el pingüino rey, el barbijo o el gentú. Población. Varios gobiernos mantienen estaciones permanentes de investigación tripuladas en el continente. El número de personas que llevan a cabo y apoyan la investigación científica y otros trabajos en el continente y sus islas cercanas varía entre mil en invierno y alrededor de cinco mil en verano, lo que le da una densidad de población entre 70 y 350 habitantes por millón de kilómetros cuadrados en estos momentos. Muchas de las estaciones cuentan con personal durante todo el año, el personal de invierno que normalmente llega de sus países de origen para una asignación de un año. Recursos mineros. La presencia de muchos recursos mineros ha sido revelada por estudios geológicos detallados. Se han verificado la existencia de yacimientos de carbón, alta dosis de óxido de hierro. También se ha descubierto antimonio, cromo, oro, molibdeno, uranio, petróleo, este en las zonas litorales de la Antártida Occidental. Y diamantes. Pero hasta el momento ha sido antieconómico explotarlos como también potencialmente dañino para el frágil medio ambiente. Las condiciones climáticas, la gruesa capa de hielo y las restricciones del Tratado Antártico mantienen muy limitadas las propecciones. En 1990 se acordó prohibir la explotación minera por 50 años. Vaya que hay muchos lugares interesantes por conocer en diferentes partes de la Tierra y este es uno de ellos. Muy bien amigos, esto ha sido todo por hoy. Espero que este contenido te sirva y te haya gustado. Y si te gustó no te olvides darle like. Gracias por visitarnos. Y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto. Hasta pronto.